¿Los espartanos? ¿Analfabetos por elección propia? Todos conocemos al pueblo espartano, de ellos nos llegó su fiereza en el combate y su rudeza. Sin embargo, poca gente sabe que los espartanos eran analfabetos por elección. No creían en la escritura como pilar fundamental para construir una sociedad. Esta idea, a día de hoy, nos parece algo extraño, pues para nosotros las tasas de alfabetización son el mayor símbolo de progreso. La capacidad de leer y escribir es la única forma de alcanzar el conocimiento. No somos los únicos en pensar así. Ya había muchos autores en el siglo V y VI a.C. que consideraban a los espartanos un pueblo insolente e inculto, únicamente interesado en los asuntos militares. ¿Pero eran realmente incultos los espartanos? ¿Es la escritura la única forma de llegar a la sabiduría? En muchas comunidades donde la escritura no es accesible a todos, se le da mayor veracidad al testimonio oral, que es algo entendible por todos. Esto no solo lo encontramos en comunidades antiguas y extintas. En muchas zonas donde la alfabetización no ha llegado se sigue manteniendo la tradición oral. Y así sucedía en Esparta, donde la oralidad era la principal vía para transmitir la cultura. Esta forma era el método tradicional, como siempre se habían hecho las cosas. En este sentido, tanto la educación espartana como las leyes se transmitían de forma oral. Caso curioso el de las leyes, pues puede resultarnos extraño que algo tan importante como las normas no se escriba. La legalidad espartana estaba vinculada a las costumbres, por lo que la comunidad introducía las leyes en la memoria colectiva. Algo parecido a como sucede con las tradiciones, de esta forma no era necesaria la escritura. Los espartanos no rechazaban la cultura ni vivían en una absoluta anarquía. Sus ideas e historias se transmitían de forma oral, por lo que daban especial importancia al verso. La obsesión por la oralidad, según muchos autores, tenía que ver con la necesidad que sentían los espartanos de mantener sus tradiciones y costumbres controladas. Una manera de que su cultura permaneciera con los espartanos y con nadie más. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que una cultura puede mantenerse sin la escritura? Déjalo en comentarios.